Hoy no solo me parece que el triunfo es valedero porque podemos seguir sosteniendo la punta. Ese es nuestro objetivo y en ese objetivo delante que tenemos inevitablemente van pasando rivales y en distintos escenarios. Hoy nos tocaba Barcelona aquí y lo resolvimos muy bien por momentos y otros momentos nos tocó sufrir un poco, cosas que son lógicas en un partido de la trascendencia. Pero nosotros, repito, básicamente lo que queremos es seguir respondiendo en distintos escenarios con distintos rivales para poder ganar la etapa. Simplemente es eso porque nuestro objetivo mayor no es ganarle a determinado equipo, sino conseguir la etapa. Siguiente pregunta. ¿Por qué da su match de programa? No, no. Es que no es difícil diferenciar cuál es el hecho de un equipo. Lo que creo que no se puede hacer entre mí, tal y del grupo, ni de la derrota. Me gusta porque al final de temporada veremos quién es quién, veremos qué equipo hizo las cosas bien, qué equipo evolucionó, qué equipo no evolucionó. Hablar antes es hipótesis y me parece que unión es saludable para todos los entrenadores. Por eso creo, soy de los que piensan que siempre hay que darle tiempo al trabajo y al final de temporada, o a mitad de año hacer evaluación. No veo otro camino para analizar el juego de cuál puede ser el hecho de un equipo. Siguiente pregunta, Paul Cedeña, de la cárcita. Yo siento que el equipo jugó con mucha intensidad y la intensidad le agregó precisión en la primera oportunidad que tuvimos, Diego Morales tuvo la virtud de convertir. Y después, lo que al principio había sido la virtud de llevar una vez y convertir, por méritos nuestros, individuales y colectivos, porque se lo presionó bien a Barcelona. Después terminó siendo un poco, si se quiere, el defecto nuestro, porque tuvimos tres o cuatro más para ampliar el marcador y no lo pudimos hacer. Y es lógico que con el esfuerzo que hicieron los muchachos, con algunos días, la mayoría menos de recuperación que el rival, sintieron el esfuerzo, perdimos la pelota, los cambios entraron bien. Quizás Maiko lo decotó después de un error mayor, pero tenía una lesión. Pero nos podrían haber dado algo más, Maiko nos podría haber dado algo más, para cerrar un poco más el juego ofensivo. Pero se nos empezaron a venir y, bueno, en esas, siempre o en otras situaciones, suele tener rival. Así que, gracias a Dios, se comentaron y nosotros tuvimos cambio de la victoria.